Del podio al olvido. Segundo Jami es uno de los tantos atletas de élite que el Ecuador ha dejado en el olvido. Jami representó al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil y afirma que no tiene el respaldo de ningún organismo estatal, pese a contar con los mejores tiempos en su disciplina deportiva. Por eso el maratonista combina su preparación física con la agricultura para garantizar la subsistencia suya y de su familia y de su pasión deportiva. En la parte de atrás de su casa en Huaytacama está construyendo un vivero con sus propias manos porque en este país no se vive de las medallas. No son pocos los logros deportivos de Segundo Jami, atleta de élite de 35 años, representante del Ecuador en las Olimpiadas de Río en el 2016 y que lleva acumulando kilómetros en sus piernas desde que era un niño. Yo llevo ya 21 años en el atletismo, empecé a los 14 años de edad. Claro, en la niñez también competía sin entrenar, lo hacía más que todo es por diversión. Segundo conoce por dentro la crisis del deporte ecuatoriano. Formó parte del programa de alto rendimiento en el 2016 y también en el 2017. Ese año ganó una medalla de bronce en una competencia internacional y paradójicamente lo sacaron del programa. Ellos piensan que primero necesitamos sacar una medalla dorada. Creo que cuando nosotros ya obtengamos algún triunfo mundial, creo que ya no necesitaríamos ni ayuda. Segundo Jami, desde el 2020 no tiene entrenador. Sin embargo, la experiencia y la disciplina lo mantienen en constante entrenamiento. Una empresa privada lo financia y eso le permite adquirir implementos deportivos, tener fisioterapia y los suplementos que necesita un atleta de su nivel. Segundo tiene una ingeniería en finanzas de auditoría, pero no ha ejercido la profesión porque siempre pueden más las pasiones, siempre pueden más. El equipo nacional de maratón nunca de los nunca se ha ido con un fisioterapeuta, ni con un deportólogo. Los que nos han acompañado son siempre los dirigentes, ya sea el presidente o algún encargado de parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Y de ahí no va ningún especialista en darnos por lo menos un masaje. Que tenemos que en veces buscarnos entre nosotros, hasta entre compañeros, nos hemos dado masaje. El titular de la Federación Deportiva de Cotopaxi reconoce que a Segundo no se le entrega dinero y cuenta cuáles son las razones. Porque él no pertenece a la Federación Deportiva de Cotopaxi. Los gastos que generan cada una de las federaciones se terminan en la cantidad de empleados, la cantidad de campeonatos, la cantidad de todo que tiene que hacer una federación. Si nos toca hacer, dígase usted, una venta solidaria, un chancho solidario, lo que sea, tendremos que hacer, porque ese es el afán nuestro de apoyarle siempre. El INA es quien conoce de cerca las angustias de Segundo. El INA es su soporte y quien lo alienta a que no deje de correr. Aquí en Ecuador sí hay mucho talento, pero lamentablemente por falta de apoyo no se ha podido dar que puedan traer más medallas a Ecuador, digamos así. 17 segundos. Le faltaron para alcanzar la marca que podía llevarlo a Tokio. No pudo ser. Cree que si hubiera tenido un entrenador y un apoyo potente se habría sumado a la delegación ecuatoriana, pero Segundo no para. Y si el Estado no aporta, pues los recursos se los procura él mismo, criando animales, con la agricultura, con esto del vivero que recién empieza. Porque para Segundo la carrera no ha terminado. Mañana, en medio de la gloria deportiva, se revela una oscura realidad. En la época que uno se está en el auge, todas las personas están ahí con uno y al momento que uno ya se abre del deporte, no saben cómo vive el deportista en su casa. Deportistas ecuatorianos que antes dieron todo en representación del país, revelan cómo pasaron del podio al olvido. Tengo que decir la verdad porque yo no tengo un trabajo esta. Mañana a la una de la tarde y siete de la noche por Ecuavisa. Nos contamos ahora que en la provincia de El Oro, el sector comercial de Guaquillas, mantiene cerrado el ingreso de la ciudad y los negocios se han paralizado como medida de protesta por la extensión del estado de excepción. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que el paro tiene carácter indefinido hasta tener una respuesta del gobierno que reactive el comercio en la frontera. Eran decenas los comerciantes que bloquearon el ingreso a la ciudad fronteriza de Guaquillas en la provincia de El Oro. Marcharon por las principales calles de la urbe. Estaban comerciantes, taxistas, conductores de transporte pesado y demás integrantes de los sectores productivos, quienes dicen que 30 días más del confinamiento, debido a la extensión del estado de excepción, les provocará la quiebra. Roberto Campo Verde asegura que el 80% de los habitantes de Guaquillas vive directa e indirectamente del comercio. Que trate de hacer una apertura del puente internacional y del CEBAL con un plan de vacunación para todas las personas que ingresan, porque si es de conocimiento público, jamás se cerró la frontera. Hay más de 20 pasos ilegales. El comercio se paralizó y a los vendedores que decidían que iban a mantener abiertos sus locales, les obligaban a cerrar. Los manifestantes dicen que el paro es de carácter indefinido mientras no reciban una respuesta del gobierno para que se reactive el comercio en la frontera sur. Entre los 10 puntos que plantean los manifestantes está la reapertura del puente internacional. Señala que existen más de 40 pasos clandestinos por donde ingresa el contrabando y las autoridades conocen los puntos. Por su parte, el intendente Rommel Aguilar afirma que antes de controlar los pasos clandestinos están enfocados en el plan de vacunación contra el COVID-19. Los pasos clandestinos existen, siempre han existido. En todo caso, esta situación también nos ha generado un problema y sabemos que hay los manifestantes que en todo caso solicitan el intercambio comercial entre los dos países, pero tenemos que tener claro que también estamos cruzando por una situación complicada en temas de salud. Los exteriores de la aduana y del Centro de Atención Binacional Fronteriza, CEBAT, se mantiene con resguardo policial y militar hasta el cierre de este informe. La Día Arenillas que comunica con Perú se mantiene bloqueada con vehículos, palos y llantas. En cambio, en Guayaquil se mantiene una tendencia a la baja en los contagios y los fallecimientos a causa del COVID-19. Lo reportó la Mesa Técnica de Salud en su informe más reciente esta mañana. A la par, miles de personas siguen madrugando para vacunarse en medio de la confusión por acceder a su primera gnosis. Fernando Terranova hizo un recorrido y nos trae los detalles. Madrugar fue la regla en los distintos centros de vacunación de Guayaquil. Antes de que se abran las puertas en el vacunatorio municipal del Estadio Modelo Alberto Spencer, afuera ya había decenas de personas haciendo fila. Tres de la madrugada. ¿Cómo así madrugó tanto? Porque venimos del norte y la mayoría de los sectores por allá están a full. La situación se repitió también en otros centros municipales. Aún no se sabe si van a vacunar primeras dosis o no. Y nos tienen aquí esperando hasta saber si se vacunará o no. No solo en los centros de vacunación municipales hubo gran afluencia de personas, también en los gubernamentales. Aquí en el Colegio Guayaquil, en el sur de la urbe, la fila dobló la esquina. La coordinadora del Ministerio de Salud en Guayaquil, Durán y San Borondón, Alexa Zambrano, reconoce el incremento y pidió a la ciudadanía que mantenga la calma. Hemos llegado a días de vacunar 73 mil personas y es por eso que extendimos una semana más las primeras dosis. Y después del primero de septiembre ya las vacunas estarán abiertas a toda la población sin restricción de edad. Desde el Ministerio apuntan que las vacunas están venciendo a la pandemia. Influye muchísimo porque en la curva que nosotros tenemos y los análisis por semanas epidemiológicas, hemos visto que a partir del inicio de la vacunación hay un decrecimiento de los casos reportados de COVID. Con casi un millón 700 mil dosis, Guayaquil es la segunda ciudad que más ha inoculado. Después de Quito. Ahora presten mucha atención al cronograma de vacunación contra el COVID-19. Toda esta semana continuará la aplicación de primeras dosis. Así, hoy lunes 2 de agosto, desde las 13 horas hasta las 17 horas, se procederá con la vacunación de las personas de 21 años de edad, cuyo dígito de cédula termine en número impar. Durante esta jornada vespertina también se inmunizará a los ciudadanos rezagados. Para mañana 3 de agosto, martes, será el turno de las personas que tengan 20 años de edad. Siendo así, en la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, se atenderá a los ciudadanos con cédula par. En la tarde podrán acercarse quienes tengan una identificación que termine en impar y los rezagados. Asimismo, las autoridades también empezaron desde hoy a aplicar las segundas dosis de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Y si usted quiere conocer en detalle su sitio de vacunación, confirmarlo y los horarios, pueden acceder a la siguiente página lugarvacunacion.cne.gov.es